El próximo sábado 20 de noviembre los invitamos al evento Noche Mágica en Casa de Capo, actividad que se realiza los fines de semana para que usted lo conozca y también disfrute de esta presentación. Ahora, los organizadores obsequian cuatro cortesías al público que esté al pendiente de las transmisiones de BNoticias. Si usted desea una cortesía, mande un mensaje vía WhatsApp al número 797-105-7975, donde le tomarán sus datos para la entrega de sus cortesías. No está por demás compartirle que es un evento cultural, artístico, donde se exponen danzas, fragmentos de mitos, juego de pelota, música prehispánica, música en vivo, entre otras actividades. Los organizadores están recaudando fondos para la misma promoción y difusión también del juego de pelota. Lo recaudado en este evento será para compra de material necesario para poder llegar a más lugares.